El corazón es lo que Dios mira de nosotros En aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio La salvación En aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Y se convirtió La salvación Este mundo nada me dio Y se convirtió La salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Cantándole a mi Señor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Amigo Yo te digo Amigo Amigo Y yo te digo Amiga Acepta amor Que Cristo te llama Acepta amor 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 De los dulces, de la fe ¡Qué bueno es Jesús! ¡Nunca se me olvidará! Cuando me he olvidado, me he ganado El novio de mi vida Se mostró muy fiel conmigo Redorando mi verdad Solo te pido maestro Que me metes más la vez Para seguir avanzando Y animando a las que no crees Porque me gustaba mucho Y hay que ver Y cantando a ti Maestro 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 No te olvides De los dulces No los dejes Parecer No te olvides No te olvides No te olvides Amén, hermanos Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Un día nos vamos a ir Y todo lo que tenemos se va a quedar La humildad es muy importante en nuestra vida Dios tiene el control de todo